Estrenos nacionales del cine, gratis, sin moverte de tu casa. Una aparición difícil de explicar. ¿Cuánto tiempo perdí? ¿Cuál es como todo el mundo, así? Alfonso Tort, Juan Román Diosque, Laura Josefina Kramer, Fantasma Vuelve al Pueblo, de Augusto González Polo. ¡Eh, Fantasma! ¿Qué haces? Función especial de Estrenos Nacionales. Jueves a las 22, con repetición el sábado a la misma hora. ¿Qué viniste a hacer vos acá? Estreno exclusivo en Cinear.